te enamorará. Puerta Diamante Acapulco, exclusivo desarrollo habitacional y comercial. Disfruta de lujo y funcionalidad a un precio accesible en la zona Diamante de Acapulco. Acabados de lujo. Pide informes al 01800 836 2726. Puerta Diamante Acapulco te enamorará. Puerta Diamante Acapulco, exclusivo desarrollo habitacional y comercial. Disfruta de lujo y funcionalidad a un precio accesible. Amigos queridos, pues ya estamos aquí de regreso y en compañía de Celina Rodríguez, a quien le doy la bienvenida. Ella está en la Fundación Valor es Mujer y bueno, pues manejan sobre todo el tema de la autoestima a través de talleres y de orientación para las mujeres. Platícanos un poquito acerca de la Fundación y bienvenida, antes que nada. Marisa, pues muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un privilegio venir a la este tipo de programas, porque nuestra intención primaria es que la mujer conozca que existimos, que las mujeres sepan que no estamos solas, que hay alguien, que hay un lugar, que hay en particular una fundación como Valor es Mujer, que te escucha y que sabe las problemáticas diarias, las problemáticas de vida que enfrentan ahorita las mujeres en nuestro país y el mundo. No, no, o sea, la mujer somos la misma en México, en cualquier parte. Los problemas se parecen mucho, ¿no? Correcto. O sea, no importa en qué país te encuentres, finalmente la mujer está viviendo todavía una época en la que hay muchas distinciones, muchas diferencias y una, yo no sé cuántos siglos de educación que nos pesan también. Así es, así es, que nos limita. Bueno, en Valor es Mujer, un grupo de mujeres y hombres hace ya más de dos años, casi tres años, pues nos juntamos y vimos que había una problemática real, ¿no?, de la mujer que necesitaba un apoyo. Y pues viendo, estudiando y nos juntamos a ver qué era lo que, lo que podíamos hacer para mejorar y llegamos a la conclusión que es la autoestima, ¿no? La base de todo. Sí, la mayoría de los problemas actuales de la mujer mayor, la de la mujer un poco más joven y de las jovencitas, en general es la autoestima la que nos lleva a devalorarnos, ¿no? Y al devalorarnos caemos en muchísimos problemas cotidianos que vienen siendo desde el bullying, adicciones, problemas alimenticios, hay muchísimos… Objetivizarse también, definitivamente. Hay muchísimos problemas reales que podríamos nosotros, no sé, palear más fácilmente si tuviéramos una autoestima sana. Claro. Al decir, este, autoestima, no quiero decir que yo te… Ay, ten tu autoestima y una varita mágica. Ay, ojalá fuera así, ¿verdad? Es fácil. Ya tengo mi autoestima, ya me voy. Ya la compré, está nuevecita. Sí, ahora ya voy a ser feliz, ¿no? La autoestima es el derecho de reconocer de lo que somos capaces y el derecho de reconocer que tenemos que ser felices. Claro. Y se prueba y se fortalece a través de los retos. Precisamente. Como dices tú, no te garantiza una vida tranquila y feliz como las de los cuentos, sino todo lo contrario. Es una prueba constante de que sí la tienes. Una demostración. Sí, definitivamente. Una de las intenciones, ¿verdad?, de Valores Mujer fue al principio dar conocimiento. La ignorancia es nuestro peor enemigo. Claro. Yo muchas veces le digo a la gente que lo que muchos de nosotros vivimos de jóvenes, de niños que vivieron nuestros padres es un... es algo diferente a lo que nosotros podemos lograr vivir el día de hoy porque tenemos mucho conocimiento. Nosotros hoy en día tenemos conocimiento de todo realmente, de tantas cosas y todos los días se descubre algo. Tenemos acceso además a toda esa información de una manera muy fácil. Claro que sí. Antes tenías que ir a una biblioteca pública y seleccionar un libro y no sabías si era el adecuado, si ibas a encontrar allí la información. Ahora abres la red, preguntas directamente y a lo mejor te van a contestar alguna tontería, pero en muchos casos la información es correcta y completa. Sí, definitivamente. Eso es lo que yo menciono, ¿no? En todos estos... en todos estos eventos que tengo la suerte de participar como el día de hoy, es que hay que cultivarse, hay que saber, hay que preguntar. Claro. Y Valores Mujer es una plataforma que nos dice aquí estamos, no estás sola, ven y pregúntanos, ven y para que nosotros te informemos, hay problemáticas como la que mencioné, ¿no? Que la violencia. La violencia se puede evitar con una autoestima sana. Claro. Una adicción, ¿no? Realmente no es fácil, no sé, si yo te digo, oye, mira, tú vienes y me cuentas una problemática tuya y yo como tu superamiga no te digo, ay, vamos a tomarnos unos tequilas. Sí, sí está muy padre que en una fiesta, en un buen ambiente, te tomes unos deliciosos tequilas. Pero no vas a ir ahí, no vas a encontrar ahí la solución. Pero no vas a encontrar ahí. Un consuelo, una distracción, sí. Pero no la solución. Claro. Entonces está en uno, por lo que menciono, que tú sepas, oye, en este momento me siento triste, estoy un poco deprimida, tengo muchos problemas, ¿me convendrá tomarme unos tequilas o me sentaré yo a analizar realmente qué estoy viviendo el día de hoy? Y eso es lo que nosotros en la fundación, pues queremos orientar a la mujer con todo este conocimiento. Tenemos talleres, terapias, tenemos la página web que es www.valoresmujer.org. Si tú te metes a la página web. Sí, aquí tenemos de hecho un tríptico que trajiste. Sí, mira. Y me parece que ya lo tiene también Mayri, ahí lo puede acercar un poco más. Ah, ¿y hay una credencial? Sí, nosotros tenemos una membresía, que con esta membresía son 400 pesos anuales, es el costo de la membresía. ¿Por qué cobramos la membresía? Nosotros nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo y con la experiencia que si tú regalas las cosas, tristemente la gente no lo aprecia. Entonces nosotros tenemos esta membresía que es como, o sea, es un compromiso. Y es un donativo. La seriedad además es, ah, claro, por supuesto. Es un donativo. De alguna manera tienen ustedes que seguir sosteniendo este programa tan bonito que de apoyo a las mujeres. Sí, aquí tenemos un 0800, 01800 refleja. Nosotros... Es que se bajó la luz. Yo creo que se ocultó el sol y fue muy intenso. Sí, ha estado nublado. Yo creo que eso fue lo que pasó. Sentimos el cambio en este momento y fue muy... Perdón. Sí, no te preocupes. Tenemos en la membresía un 01800 refleja. Ok. Ok. Aquí es el número, nuestro call center, donde tú puedes hablar por este tipo de información con cualquier problemática. Ok. Entonces la membresía incluye el 01800 refleja, el derecho a la página web. Puedes tú escribirnos o llamar, cualquiera de las dos cosas. Tenemos un... una tienda en línea donde, por ejemplo, si yo doy clases de inglés en la zona sur, puedo escribir, oye, doy clases de inglés y tú como socia tienes derecho. ¿Como una especie de bolsa de trabajo? Sí, es una... no, no es bolsa de trabajo, exactamente. Es un... pues... Un sitio para compartir las actividades de cada quien. De cada quien. Que pueda haber interacción. Sí, que pueda haber interacción, ¿no? Entonces nuestra intención es crecer de tal modo que nos conozcan todas las mujeres y decir, oye, pues en vez de, no sé, de ver en tal sitio que venden cosas, fíjate un clavadito a Valores Mujer. A ver quiénes están allí. Porque son mujeres que están luchando por salir adelante. Si yo hago cupcakes, si tú tejes suéteres, si tú das clases de tejido, no sé... Todo aquello que puedas compartir, lo subes allí y entonces va a haber personas interesantes. Y hay una cosa interesantísima. Nosotros estamos haciendo una recaudación para un fondo Valores Mujer, ¿no? Una fundación es una intención preciosa, pero de esa intención viene muchísima gente apoyando y muchísima gente ayudando y eso es lo que necesitamos, ¿no? De la gente que se inscriba, que se haga socia. No puedo yo seguir con esta labor si la gente no nos apoya, ¿no? No cree en nosotros, no se va uniendo. Y realmente es un costo muy simbólico, o sea, porque 400 pesos amueles, es así, ¿no? Sí, es así. Por tener todo este tipo de apoyo y en un momento dado, pues no sé, ni si te encuentres como mujer en un estado de depresión muy fuerte, o tengas un problema que necesites realmente compartir con una red de personas preparadas, pues es cuando vas a tomarle todo el valor a tu membresía. Sí, definitivamente. Y una de las cosas de la recaudación de la membresía, un porcentaje de este, se va al Fondo Valores Mujer. Al final de un periodo, cuando nosotros ya tengamos una recaudación, yo como mujer puedo escribir o mandar de algún modo mi historia o mi proyecto de trabajo. Ah, muy bien. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una panadería y le tengo muchísima fe. Entonces, mando mi proyecto y el proyecto ganador, hay un panel de jueces, ¿no? Gente muy preparada. Ese se va a llevar el Fondo Valores Mujer, ¿no? Ojalá que todas se inscriban y cada vez seamos más. Y entonces, pues yo pueda mandar. Yo conozco mujeres realmente valiosas, con unas ideas fantásticas, pero tristemente, pues, no sé. Primero, no se sienten capaces. Eso es algo muy importante, ¿no? Claro. La autoestima es saber que eres capaz, saber de lo que puedes lograr con simplemente reconocerte valiosa. Eso es lo primero. Y después, y una de las cosas que nosotros hacemos es ayudarte a reconocerlo. Que sepas, o sea, te damos, ahora sí que una guía. O sea, no te voy a dar la varita mágica, sino que te damos esa guía para que tú conozcas de lo que eres capaz. Y cómo poder llevar a cabo tu proyecto. O sea, te ayuda a organizar las ideas, porque muchas veces el proyecto es maravilloso, pero está así, ¿no? Todo volátil. Y este es un gran apoyo para poder aterrizarlo y convertirlo en algo real. Es más, simplemente el saber yo decir, oye, hay una fundación que... Y entonces ya me pongo a pensar en qué me gustaría hacer, ¿no? Yo digo, como te dije, una panadería. Entonces digo, ay, pues, es que yo soy muy buena cocinando. Y entonces digo, bueno, pues voy a hacer pasteles y muffins y no sé qué. Y de casualidad me inscribo y no gano en Valores Mujer. Porque en esta vida no es que, ay, ya voy a ganar en todo, ¿no? Pero siquiera tuve la fortaleza, creí en mí de tal modo que me senté a hacer ese proyecto. Sí, y ya va tomando forma. O sea, eso ya me hace a mí grande como mujer. O sea, yo me emociono con esto porque me gustaría transmitirlo de esa forma. Entonces ya el simple hecho de que yo crea... Ya olvídate que crean en mí o no crean en mí. Pero tú ya crees en ti. Que yo puedo lograr lo que yo me proponga. Ese ya fue un paso adelante. Esa es la intención de una fundación como Valores Mujer. Digo, nosotros no atacamos todas las problemáticas, sí me gustaría aclarar. Pero sí podemos orientarte, decir, oye, yo tengo una problemática, no sé, de violencia. Te orientamos, te decimos a dónde puedas tú acudir. Claro. Que tengan esa capacidad de ayudarte con este tipo de violencia. Me parece maravilloso. Ya nada más nos queda un minuto, voló el tiempo contigo porque la verdad el tema está maravilloso. Yo te pido, Selena, que regreses. Le voy a pedir al público que nos sugiera qué tema quieren, que nos vengas a platicar. Hoy hablamos brevemente de autoestima, pero podemos seguir hablando de ella. Y que les recuerdes a todos dónde te pueden localizar o los datos que tú quieras dejar. Bueno, yo les digo que estamos en www.valoresmujer.org, está info.valoresmujer.org, que es donde pueden pedir cualquier tipo de información. Y está el 01800 refleja. Y te agradezco muchísimo, Marisa, por habernos invitado a Valores Mujer este día. A mí, este, para representarnos. Somos un equipo que trabaja día con día muchísimo para ofrecerles un espacio donde la mujer mexicana, donde las mujeres en general, podamos tener un apoyo. Y, pues, este tipo de espacios no tenemos cómo agradecerlo porque es lo que queremos, ¿no? Que la gente sepa que existimos. Claro, ¿no? Hombre, pues, para eso son. Y la puerta queda abierta, Selena, esperamos que regreses con nosotros. Y, pues, bueno, nos despedimos de este segmento, pero no se vayan ustedes porque hay mucho más aquí, en De Arrebate. Muchísimas gracias. A ti. En la zona Diamante de Acapulco, acabados de lujo. Pide informes al 01800 836 2726. Puerta Diamante Acapulco, T.